La gente que la tenía muy grande también, ¿verdad? La gente que la tenía un gran jacopo de la ciudad de México Y la gente que la tenía muy grande también, ¿verdad? La gente que también está ahí sin necesidad de tener una deuda a hacer... ...manaclar... Yo creo que cuando usamos pasta no ponen a tu hogar. Y abiertos. Y va a estar recuperando porque tiene... Gracias por ver el video.